Para continuar con la presentación del dictamen de minoría del interbloque Juntos por el Cambio, tiene la palabra la diputada Paula Oliveto. Gracias Presidente, hoy cuando entré a este recinto y vi a tantos festejando, contentos, aplaudiendo, me acordé de Zaratustra, que hablaba del Estado como monstruo frío, que se calienta al son de algunas conciencias. Y la verdad es que hoy estamos acá legitimando un nuevo ajuste a los jubilados de espaldas, con vergüenza, porque no tuvieron la cara para hacerlo en un horario y en un día, de cara a los representados, a los que hoy van a arruinar. Y lo digo esto porque desde que asumió el Presidente Fernández, en esas leyes de emergencia que salieron con la complicidad de muchos, que entraron diciendo que son opositores, empezaron a terminar con la movilidad jubilatoria, a darles aumentos por decreto, a achatar las pirámides, a ver cómo día a día su sueldo se lo comía la inflación, a ver cómo perdían entre mil y ocho mil pesos mensuales, como dijo mi compañero Cacace. Y todos calladitos, Presidente, ahí no estaban los gremios para acompañarlos, ahí no estaban las organizaciones para cuidarlos, ahí no estaban los representantes políticos para cobijarlos. ¿Qué estamos defendiendo? ¿Con qué cara estamos defendiendo? Llámenlo como quieran. En mi barrio esto se llama ajuste. Y ahora volvemos a una fórmula, Presidente, que se maneja en parámetros absolutamente variables. Aumento de sueldos, que hoy muchos lo tienen como una entelequia, los sueldos están perdiendo a la inflación y eso es una realidad que ustedes no quieren ver. Recaudación, constantemente a la baja porque estamos en crisis, porque tienen que unificar el discurso. ¿Hay crisis para una emergencia y no hay crisis para los jubilados? No, hay crisis para todos. Y la verdad, Presidente, me resisto como clase dirigente, como clase política, a argumentar quién jorobó más a los jubilados. Si ustedes o otros, a los jubilados hace años que lo viene jorobando la clase política y esto nos tiene que interpelar a todos. ¿Qué tienen para festejar esta tarde? Deberíamos estar todos tristes porque estamos incumpliendo lo que le prometimos a nuestros abuelos, lo que le prometimos a nuestros votantes, que es dejar la vida por la patria. Y la verdad, Presidente, ¿qué dicen? Que los jubilados están mejor. Miren, el 60% gana algo así como 19.000 pesos. Una casa, una pieza en un barrio popular no baja de 15.000. Un kilo de carne no baja de 500 pesos. ¿Qué dicen que está bien? ¿Cómo pueden creer que están bien? Hablan de los remedios, ¿en qué país viven? ¿Saben lo que implica ir al PAMI a que le certifiquen una receta a un viejo? ¿Saben el peregrinar de los familiares para lograr un tratamiento sobre el cáncer o un tratamiento que los ayude a entrar en diálisis? ¿En qué país viven? Hablan de que les congelaron las tarifas. Miren, hablan de subsidios. Los jubilados no quieren ni subsidios, quieren poder pagar sus cuentas. Es lo primero que hacen cuando cobran. No quieren la dádiva del Estado. Son de la generación, del cuerpo cansado y de la vista triste porque se la pasaron laburando. No son la generación de la dádiva. Ellos quieren poder pagar sus cuentas. Ellos quieren poder vivir bien. Ellos les da vergüenza tenerles que pedir a sus hijos que los asistan todos los meses. No sé qué pasó, quiénes fueron sus abuelos. Los míos eran unos gallegos que vinieron con una mano atrás y otra adelante. Hicieron una casa en Matadero y él es donde vivo yo. Y nos iremos a ver parche tras parche, Presidente. Parche tras parche. Hablan de que se les congelan las tarifas. Perfecto. Las tarifas se les congelan a Pilar Rodríguez de Mataderos, que gana 19.000 mangos y que no llega a fin de mes, pero también se la congelan a Goyo Pérez Compán, que es al mismo que le están pidiendo que pague el impuesto a las riquezas. Eso no es equidad. Eso no es planificación. La moratoria, Presidente. La moratoria le sirvió a Juana que toda su vida estuvo en negro, en una clase de familia donde el Estado no la acompañó, el Estado no la ayudó a que la blanquearan. Ahora también la moratoria le alcanzó a las señoras que nunca trabajaron, que su marido es un empresario y que se metieron en la moratoria porque conocían un abogado y usan esa plata que sale de todos nosotros para poder ir a tomar el té los domingos con los amigos. Y eso tampoco es equidad. Mire, Presidente, yo no quiero ser parte de una generación que mira para otro lado, que no hace nada por el trabajo informal, que no hace nada por la generación de trabajo. Yo quiero ser una parte de una generación que discuta el futuro del país buscando coincidencias. Y fui una incrédula en pensar que esa comisión bicameral podía dar respuesta. Hoy nos iremos a dormir algunos creyendo que hicimos lo correcto. Otros se irán a dormir pensando que cumplieron. Ninguno nos vamos a dormir con la conciencia tranquila, porque en marzo, señor Presidente, los jubilados van a cobrar 20.000 mangos y no les va a alcanzar absolutamente para nada y nada habrá cambiado. Acá estamos, señor Presidente, los representantes del pueblo. No de un partido, no de un gobierno, de un pueblo. De un pueblo que sufre y un pueblo que nos pide soluciones. Seguramente esta noche cuando salgamos no habrá militantes exacerbados, ni habrá comunicadores indignados, ni habrá llorones, ni habrá violencia en el recinto. Hoy se vota una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una nueva estafa que seguramente será aplaudida como tantas estafas en este recinto, con la complicidad de muchos, con el silencio de algunos, con la tragedia de siempre. Muchas gracias. Gracias, diputado Oliveto.